Nada más y nada menos para lograr esta celebración de mi amiga Hatsiri Danae, mejor conocida como mi niña. Para sus papi, la señora Ana, mis compadres super grandes amigos del Barranco, le mandamos un saludo. Mis clientes desde hace varios años, ellos han visto crecer al Barranco desde chiquitos, sí señor. Para que la grave proyecto son dinero, la pasión del barrio y toda la banda, el tema se llama y se titula Mira. Sintonizas pasión del barrio, YouTube. Y si a C le laten las salsas románticas, ha llegado el momento de que agarres a tu pareja y comiences a bailar sabroso en ese gran programa. Ahora chingate una salsa, de esas que llegan y rompen el corazón, mira. ¡Vamos a darle! ¡Tru, cutru! ¡Juanito Pachanga! ¡Toda la banda! ¡Cómo dice! ¡Ángel Igari! ¡Crecian! ¡La banda de la joya y sacada! ¡Cómo dice Mira! ¡Tru, la misma siempre tú! ¡La barrancomanía! ¡Ándale! ¡Amistad! ¡Pernura que ser yo! ¡Vamos! ¡Tru, mi sombra sido! ¡Anda, Boris! ¡Vamos a ganar! ¡Tru, un amor! ¡Que no fue nada! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Tru, la misma siempre tú! ¡Cuéntale, papá! ¡La barrancomanía! ¡Tru, mi sombra sido! ¡Para mi esposa Luisita Perea! ¡Sí, señor! ¡Que no fue nada! ¡Para la familia Duarte! ¡Ivancito! ¡Finamente tú! ¡Mi amiga Jessica y toda la banda! ¡Sí, señor! ¡Tru, un amor! ¡Para Don Pepe! ¡Doña Betty! ¡Licenciada Denise! ¡Amor de madrugas! ¡Saluda especial para... ¡No hiciste un lazo entre tú y yo! ¡Nada de amores! ¡Nada de nada! ¡Para Miss Betty! ¡Tú! ¡Qué milagro! ¡A mis maquillajes! ¡A ver si la dejaron salir! ¡La incondicional! ¡Vamos! ¡A la pena esperar! ¡Sanito, mis amores! ¡Tru, la misma maquillaje! ¡Comandante González! ¡A la pena esperar! ¡A la pena esperar! ¡Ándale pues! ¡Tru, la misma maquillaje! ¡A la pena esperar! ¡Para Memito amante de la noche! ¡Para Memito amante de la noche! ¡Petito de la del Valle! ¡Iki de Tepito a toda la banda! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Uniendo en la mente tú Juanito Pachacas Ándale pues Tu cuerpo yo a tu Tú me oculta mi gato Un golpe de pasión Amor de madrugada Hiciste un lazo entre tú y yo Anda Pimpón Que milagro Pimpón Tú la misma que ayer Sensación palomiana Mucha música, mucho sabor La Barranco María Saludos para Somoriguas Ándale Alejandro Señorita Zenudo Amor de esa mente tú Soledad Marino Yo que sé Ándale Ándale Ande pequeño Si Corazadas tú Tu cuerpo de mujer Mi parte ropa Ándale Kikis La luta Kikis Peñalosa Caballo Simonero Donovan Ahí en la prensa nacional Gracias No hubo promesas Ni juramentos Tú la misma que ayer La incondicional La buena espera Amada Tú la... Para mi canal El Pícara Llegaron Llegaron los papayos El diseño Ándale Luis La Barranco María Vamos La Barranco María Soledad Como yo que Llegaron los hermanos Gastro Bienvenidos Anda Diablito La Barranco María No existió un lazo Entre tú y yo Ahora ¡Valos! No hubo promesas Anda Sancerito ¡Qué milagro Sancerito! Tú la misma que ayer La incondicional Para mi compadre Alejandro La buena espera Amada Tú la misma que ayer La incondicional La buena espera Para mi amigo Llamen y presente Gracias Señoritas Canuto Gracias ¡Vamos! Anda Paquito Llego la gente El señor Cuauhtepé Ya nos acompaña La gente de Crazy Nats Para mi amigo Héctor Grandes amigos Del Barranco Gracias No existió un lazo Entre tú y yo Ándele Jique La tumba Llegó la banda De Tepito Gracias Tú la misma que ayer La incondicional La buena espera Amada Tú la misma que ayer Y la chica cereal Puro sabor La Barranco Manía La Barranco Manía Ándele Tío Millo Sí señor La Barranco Manía La Barranco Manía No existió un lazo Que milagro veré De tú y yo Llegaron las chicas fantásticas No promete Ni cura No promete Tú la misma que ayer La incondicional No promete La buena espera Tú la misma que ayer Tú la misma que ayer Me ama Allá nos vemos Son Juanito Mi compadre Nerizo Estamos de regreso En Santa Cecilia 28 de octubre Celebrando al patrón San Juan de Sadeo ¡Vamos! Saludos para Saludos para Saludos para Saludos para La banda del Tenayo Ándele pues La que no espera La banda papayos Para mi niña Manza y Sancerino Tú intensamente Tú Llenaste mi vida De pasión Y amaste mi cuerpo Con ansias de amar Tan solamente Tú La incondicional La que no espera Nada No se escondan No se escondan Esa noche Esa noche mi compadre Julio de Tepancapa Llegaron los mismos reyes Hugo Boas Llegaron los reyes Del estadio En Ante La barrancima La barrancima ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, señor La barrancima ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para la voz de Puerto Rico Mis carnales los copias Ándele pues ¡Vamos! Los juniors de los regañados Ándele pues Saludos para mi compadre Jaime La que no espera Y mi canal es Pícara Unos compañeros Allí en el Tenayo Siempre con sabor caribe Siempre con el barranco La barrancomanía La barrancomanía La barrancima La barrancima La incondicional La que no espera La barrancima ¡Vamos! ¡Fue una mano Delincuencia organizada! Mi comadre la güera El piña El diablo Manolo Toy Tijeras Cachorro Vicky Mi canal es Jimmy La que no espera Toda la delincuencia organizada Andere La barrancomanía ¡Vamos! 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 ¡Acábala!